Conozcamos al primer participante. Mi nombre es Federico Gómez, tengo 23 años y soy de Lomas de Zamora. Trato de vivir con la música. Es muy difícil, pero bueno, me la rebusco como puedo, tocando donde puedo, yendo donde puedo, tratando de conseguir constantemente trabajo tocando. Tuve la suerte de que tengo una familia que me apoya mucho y que nunca tuve que decirles me quiero dedicar a la música. Siempre como que fue lo mío. Tanto mi mamá como mi hermano estuvieron ahí siempre. En casa se la pasa cantando. Yo creo que tiene la capacidad para poder ir y demostrar lo que sabe hacer. Que lo disfrute, que vaya tranquilo con lo que sabe hacer y no importa el resultado. Suerte no, porque no es cuestión de suerte. Hacé lo que sabés hacer. Me tiene mucha fe. La expectativa es aprender algo, llevarme eso. Lo que más estoy pensando ahora es en cantar y en disfrutarlo. A ver si tiene más de las opciones. No, no, no. ¡Gracias! She's dancing with another man And though it hurts Yeah, I'll be the first First to say that I was wrong Oh, I know I'm not too late To try and apologize for my mistakes But I just want you to know No I hope it bites your flowers When I was your name No! 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 Hi! How is your name? Federico Federico Hola, how are you? Good day What did you have to do? Muy bien, 23 La verdad que, bueno, no te tengo que decir que lo hiciste muy bien. Estamos los cuatro a dos vueltas, entusiasmados, emocionados. Me voy a quedar parada porque no se sienta acá Montaner. Me voy a quedar parada porque no se sienta Montaner. No, estoy sentado. No, no. Entonces yo también. La verdad que lo hiciste súper bien. A mí me encantó, loco, me encantó. Tenés todo para ser la voz argentina, todo, todo. La verdad que la simpatía, la sonrisa. El look, el look. Muy buen look. Me gusta mucho. A ver, nosotros no nos damos cuenta del look, obviamente, hasta que nos damos vuelta. ¿Sabés qué me gustó mucho? Que en ningún momento nos miró a nosotros. Les cantó al público, les cantó a las cámaras. Me parece como si tuvieses experiencia. No sé si la tenés o no la tenés la experiencia, pero parece que tuvieses mucha experiencia. Muchas gracias. ¿Te das cuenta también al pisar el escenario y cómo lo camina y cómo se planta? Porque sabía que le iba a salir bien. Eso es lo que me gustó. Es como que la canción ya estaba segura. Ahora lo que faltaba era el resto, ¿no? Es que nos demos vuelta, el show. El himno ya terminó, te podés sentar. No me gusta estar parada. ¿Vos te paraste mucho antes que yo? No, 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 pero me senté. ¿Cuánto tiempo habrá sido para tomar? Lo que duró el himno, te quedé parada. Listo, entonces me siento, ya está. Quería hablar contigo. No, bueno, entonces... Lini fue la primera en darse vuelta, creo, no vos, Sole, vos. Yo fui la primera en darme vuelta. Escuché la voz y dije... ¡Pah! Sí, sí, sí. Me encantó, me encantó. ¿Me gusta? Yo soy fanática de las voces como las tuyas, así, este... De las voces masculinas con ese color. Con los niles, sí, sí. A mí me encanta. O sea, como escucho la primera nota y ya... Pero además de eso, quiero decirte que disfruté mucho cuando me di vuelta y te vi. Agradezco de haberme dado vuelta primera porque tuve la posibilidad de verte. Por favor, vení a mi equipo. Mira, ¿sabes cantar en español también? Me gusta, me gusta cantar en español. ¿Qué cantas en español? ¿Qué? Lo que sea. Dale. Todo lo que me gusta. Cántame un lo que sea ahí. Un momentito. ¿Te puedo decirle así? ¿No? Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé. Wow, wow. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, no sé. Si tú no estás aquí, no sé. ¿Sabás? Wow. Que Dios no va a entender. Porque te va. Me retiro. Me retiro de mi carrera. Me retiro. Con un minuto y medio que te escuché, más lo que hiciste en español. Tú sabes que el final de La Voz Argentina no depende mucho de nosotros. Es cierto. Va a depender exclusivamente de que el público te vote o no. ¿Me entiendes? Yo estoy seguro que el público te va a acompañar. Pero, de no ser así, hoy me comprometo yo contigo. Si tú permaneces en La Voz Argentina, yo me comprometo hoy contigo a ser el productor de tu primer disco. Me vas a tener que elegir. No puedo creer que esté en esta situación. Les juro que no me lo imaginaba ni de cerca. Pero, bueno, ¿te pasó? Y soy muy fanático de los cuatro. Yo hace unos años estaba en una situación en la que me plantee si tenía que seguir haciendo esto o no. Y estando en la costa, yendo con mi guitarra a tocar, donde nada me funcionó, donde nada salió bien, nada salió como esperaba. Vi un show en vivo, del cual fue, siento, que un puntapié en mi vida. Fue un antes y un después, porque a partir de ese show dije, yo necesito hacer eso, necesito vivir eso, necesito vivir de esto, porque es lo que más me apasiona en el mundo. Y, bueno, era un show del señor Axel. Que me marcó, me marcó un montón. Así que me voy a ir a su equipo. ¡Vamos! Pero muchas gracias por todo lo que me dijeron. Bueno, me ahorré un disco, ¿eh? Tremendo. Gracias por las palabras. A vos. De verdad, de verdad que todo lo que dijimos todos es verdad y sincero. Es verdad, es cierto. Todos, ¿eh? Los cuatro lo que dijimos es cierto. Por ahí lo comproducimos juntos, Ricardo. No, a Celso. No tenemos ningún problema. A Celso. Muchas gracias por estar en el team, a Celso. Vas a ver, vas a llegar a la final, López. Acordate. Igual hay que laburar. Hay que laburar. Vamos, Fede. Tengo mucha fe en él. Mucha fe y me parece que va a ser un participante, desde el buen sentido, bien competitivo. Ahora, a continuar. Vamos a ver la próxima etapa. Gracias, gracias. Te felicito. Muy bien. El papá de Mirko. Eso es un genio, Marley. Eso es un genio. Eso es un genio. Muy bien ese chamolo. Muy bien. Te ganaste ahí una pieza muy importante.